Música 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 Me pegué el instante, tampoco cuando me contestó Pero, yo tomo mensajes de madera directa Y me contestó sabiendo que yo soy aquí en Rafa Porque él sabe que yo voy a pasar No voy No le llamo más Jejeje No voy ni le llamo más Música 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 Son los monstruos Tranquilo Estas más grandes son más energía dan Sí Porque la turbina que tiene adentro La turbina Cada vuelta queda de energía Sí ¿Y sabes por qué no está dando más vueltas? Porque la turbina está trabajando La turbina Si la turbina se conecta a la turbina necesita muchas vueltas rápidas Eso debía ser un sistema de que cada cierto tiempo la turbina se desconecte para que coja velocidad y vuelve y se conecta y aprovecha entonces la velocidad ¿Entiendes? ¿Qué es el otro? Pero dice que... es una bomba grandiosa No, no, no Le gusta Le gusta controlar la batona Realmente en las manos, está acelerando Sígueme una foto a esa morena que está ahí Yo noveno hacia saludos y pregunta por él ¿Quién ha visitado esa morena? ¿Quién ha visitado esta morena? ¿Quién ha visitado una morena? $100 de a los que me dieron dónde LIVE Yo quiero bailar a una mujer El amor al amor a su vez la mujer asunto es más uglos en mi casa pero la superadilla tienes tu cocina tienes tu cocina en mi mano ya tienes tu cocina tienes tu cocina chai pan y y y y no 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 how are you no 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 one ¡Gracias!